Good night my brothers, you know Mira que llego aquí otra vez, y más sabroso La droga, la droga Bájale al bajo compadre, bájale al bajo Porque hasta las pichas morranas se me movieron Esta noche es Santa María, Aguacatitlán La presencia de Ramón Rojo Changa Ramón Rojo Villa, Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada Changa Bueno pues todo listo, todo preparado Ya nos están llegando sus saludos Ya llegó el sonido al Capone Al Capone en los discos Bienvenido a toda la gente que nos está acompañando Del estado de Guerrero Siete patrón, veintiuno como la Changa Ninguno De parte del amigo Simao Para la gente mix Hicimos cierto Ramón Rojo Changa Vamos a empezar con la presentación de la noche Amigos nuestros, este que les habla es Ramón Rojo Sonido Sonido Changa 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 Oye la presencia del sonido madrazo Quiero saber que mi hermanito está triste porque no ha regresado Ramón Tócalo una matarsera Tócalo una matarsera porque como chingas Ch-ch-ch-ch-ch-changa Changa Changa Bateria Digital Oye que sabor No ha sido fácil olvidarte No ha sido fácil Y la gente bailando Pero he tenido que empezar De nuevo No me importa Ya no llores No me importa tu mano Oye que sabor Perdóname a mi ¿Cómo se llama? Nunca te diré adiós Sabes que soy el amor y la ilusión que comienza y no termina No existen la noche La inapable la vez La inapable Llévate media de vera y medio televisor Y el perro a la cara Y sello Pa' que no haya discusión Chau chau, chau chau Si, si, me gusta Si, te quiero Si, te amo con aire Mis sueños quiero despertar Y dice Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Me tengo que ir Y no es por mí Ya está mi corazón Era mi gran amor No lo viste así Sonido, la changa Sonido, la changa Ya está cayendo el agua Llegó La cachamba Agua que va a caer Y esa lona que no se puso Contra la naturaleza No se puede, jóvenes Vamos a empezar Nuestro gran programa musical Esa noche con Ramón Rojo Sonido, la changa Salud para Ramón Rojo No es un vito, no es una leyenda Te pedimos la cumbia de la muñeca Para toda la organización Pop Esponja De sonido comisario Lorenzo Félix Morales Hasta Ocotepec Hoy con sonido Chamba Vamos a empezar con algo Que nos están pidiendo jóvenes A la manera de Ramón Rojo Sonido, la changa Y el tema nos dice Que separen la cumbia Que separen la cumbia Con placito para la gente Que nos pidió Esta noche Vamos a bailar Todo lo hizo ya Como me gusta este tema Que separen la cumbia Que separen la cumbia Vamos a bailar Cada quien que gane su pareja Dice Que separen la cumbia Que separen la cumbia Ahí es que el sabor Chamba Sabroso Sabroso Que separen la cumbia Que separen la cumbia Que separen la cumbia Sabroso Ahí Oye que sabor Que separen la cumbia Que separen la cumbia Esa noche para la gente De Tláhuac Ahí Sabroso Que separen la cumbia Que separen la cumbia Seguridad Seguridad Necesitamos la seguridad Aquí la camina De la Changa Que separen la cumbia Que separen la cumbia Vengase el sabor Vengase el sabor Con la Changa Que separen la cumbia Que separen la cumbia Que separen la cumbia Changa Changa Ya llegó el sonido marrón Sonido marrón Es de noche con la Changa Echame tu saludo Para acá Chabaco Agua de Dios Agua sagrada Los Panthers Anunciando su llegada Chucho Oscar Como me gusta el acordeo Como me gusta el acordeo Como si subiéramos el peyón Ahí Esta es la cumbia Esta es la cumbia La Chacha Chacha Es de noche Para Chucho Pinacho Unos Ramor Changazos Por favor Ahí Changa 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 Vengase el sabor Vengase el sabor Somos en Santa María Aguacatitlán Ramor Ahí Solo para Noel Deysi Sus hijos Son villanos Ari Siamos Es el lado Chacha Changa Ahí Qué bonito acordeón Qué bonito acordeón Como si subiéramos el peyón Sabroso 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 Que la Virgen De Guadalupe Cuide tu camino Ya que con tu estilo Por eso Venga a todos Los que te han seguido Por eso Te damos la bienvenida La ciudad De la eterna Primavera Queremos que le vayas Unos chagazos De coraza A toda la dinastía Morales Comisario Sonido comisario Apoyando a la Chacha Chacha Changa Seba Seba De Xochitepén Venimos A Santa María Llegamos El conejo Adrián Luisito Toñito Siempre te apoyamos Salsa 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 Si Ramón Si Ramón Bailemos Seba Para Ulises Monroy Dove la mente De la ermita Cerro Salsa Seba 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 La máxima autoridad Del Rey Del Rey De reyes En México La caña De reyes De reyes De reyes De reyes De reyes Le deseamos a toda la gente que sale de vacaciones, si toma, no maneje. Y si maneja y toma, pues se pide por ahí una cubita, chamacos. Vamos a bailar el tema siguiente, jóvenes, de la mañana de Ramón Rojo, soy Lina Changa. Oiga usted, don Ramón Rojo, tú no necesitas un trono ni una corona. Lo que necesita es un micrófono de oro, por eso es tener esa voz tan perrona. Eso es que nos cuidamos, eh. Eso es RAC, Organización Panchera, Publicidad del Michel, el Pances, Soria, el Pacu, Zappo, Timer, Voces, Pops, Oción, Osby y el Pasa. Esta noche con la... Vamos a bailar el tema siguiente, rapidito, rapidito. Este tema nos dice Cumbia de la Muñeca, éxito de Ramón Rojo, soy Lina Changa. Cumbia de la Muñeca, vamos a bailar. Éxito, éxito, éxito. Vamos a bailar, Cumbia de la Muñeca, esa noche dentro del compacto volumen uno. Esa es la nueva versión Cumbia de la Muñeca, con Ramón Rojo, sonido Lina Changa. Chan, 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 chan. ¿Cómo me gustan? ¿Cómo me gustan las cubias colombianas? ¡Sabrosos! Esta noche con el sonido Lina Changa, chan, 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 chan. Era linda la muñeca que ese guapo me quitó, ya estaba a mirar. Porque el estilo es un clásico, nunca se olvida. Era linda la muñeca que ese guapo me quitó. La Changa siempre hace la muerte. ¿Eh? Ese guapo, ese guapo, ese guapo, la realización panchera. ¡Tambó! ¡Arriba! ¡Tambó! ¡Arriba! ¡Tambó! Chan, 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 chan. ¡Qué bonita muñeca, qué bonita muñeca! ¡Vaya, qué sabor! ¿Cómo dice? ¡Vaya, qué sabor, eh! ¡Cúmelo, muñeca! Por estar dejando la cosa me sucedió, linda la muñeca que ese guapo me quitó. ¿Cómo se llama? ¡No, linda la muñeca que ese guapo me quitó! ¡Ya estaba mirando! ¡Ramón! ¡Porque con tu ritmo y tu sabor! ¡Era linda la muñeca que ese guapo me quitó! ¡Ahora uno! ¡Solo te pedimos una rola de la balcacera! ¡Para todo el stand de sonido comisario! ¡Hoy apoyando al señor! ¡Al señor! ¡Ramón Rojo Villa! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Qué bonitos tambores! ¡Ahí! ¡Solo para Tempito! ¡Y la Romero Rubio! ¡Y la Mita Zanagosa! ¡Combina la muñeca! ¡Esa noche con sonido! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Por estar dejando la cosa me sucedió! ¡Linda la muñeca que ese guapo me quitó! ¡Qué linda muñeca! ¡Qué sonido, guapo! ¡Me la quitó! ¡Y otro se marchó! ¡Era linda la muñeca que ese guapo me quitó! ¡Ay, te habla el sonido, guapo! ¡Sabroso! ¡Venga nuestros tambores! ¡Venga nuestros tambores! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! ¡Sabroso! ¡Sala para la banda salsa! ¡Urbana! ¡Con la... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Eh! ¡Ahí! Éxito. 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 ¡Comien, muñeca! ¡El amor me está pasando! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Sabroso! ¡Para sonido concho! ¡El orgullo de Acotepec! ¡Morelos, cola! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Esos tambores! ¡Esos tambores! Ramón Rojo Villa Ramón Rojo Villa Ahí A partir venimos A partir nos vamos A Don Ramón Rojo la chema No que le fallamos Pauses Daime El Chapo Paco El Osville Comien la muñeca Ahí está el Falco El Osville Voces Pazas Voces Caral Duque Ahí viene el piano Ahí viene el piano Ahí viene el piano Qué bonito piano ¿Qué es eso? Que sigue el piano Que sigue el piano Somido La changa Somido La changa La changa Chachachachachachachanga Chachachanga La digo Mamaosa La colima del pequeño Osito Si supieras Jenny Cuanto te necesito Lo dice el rubio Siempre con la bandera de los sonidos en México Y la Unión Americana ¡Lá! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Se va? ¡Venga, César! ¡Para los mogrosos! ¡Chano! ¡Roy! ¡Cabe a Jenny! ¡Chan, chan, chan, chan! Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la... Bueno, pues vamos a continuar adelante Tenemos muchísimos saludos Que los estamos grabando En el primer compacto de la noche Santa María Aguacati Blanc Como siempre apoyándote Sonido en la chaga Vamoso, Kayser Cherry Una lluvia de changazos ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a bailar este tema Como me gusta este tema Recordando a mi suegra Recordando a mi suegra Que está allá en casita en Huehuetoca Mañana la veremos a mi suegra Mañana domingo ¡Qué bonita cumbia! La cumbia de mi suegra Para mi suegra Sarita Vamos a bailar ritmo de cumbia Cada quien que agarre su pareja Con la cumbia de la suegra Con la morrojola ¡Chan, chan, chan, changa! ¡Chan, chan, chan, changa! Somos presentes Organización Pachera Esos rec, publicidades Panses Paco Pansas Sapo Changa Changa Para mi suegra Sarita Como la quiero El único hombre que quiera a su suegra Ramón Rojo Changa Changa Chila, limón y sandía Los Aventura y los San Los más chingales de Santa María Esos noches apoyando Ramón Rojo Villa Como quiero a mi suegra Como dice A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra Sangre por sangre Se hace un guerrero Nuestro nombre está escrito en el cielo Sin ofrender a Dios Ni al mundo entero Bola de casa Publicidad Michelle Organización Pachera Sonido de la changa siempre Lo primero Esos rock NKF Back Pauses Soria Timers Voces A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Sabroso Toda garantía como no Darle palo hasta que muera que caray Mucho ritmo, mucho sabor con la chisña Changa Changa De su querido yernito Es un gozo y un placer, Ramón Rojo Volverte a ver Lo dice Tocha la banda SLC A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray A mi suegra yo le ofrezco que caray Darle palo hasta que muera que caray Darle palo hasta que muera que caray Y hablando de su que Ahí No es el barco que te hace temblar En la changa que te puso a gozar y bailar Mami cercados los RSA Diger, Rocker y Enrich Con la changa, chan, chan, changa A mi suegra yo le ofrezco queca ¿A quién? A mi suegra yo le ofrezco queca A mi suegra yo le ofrezco queca A mi suegra yo le ofrezco queca Escucha mi rumba Que tiene sanduca Para guarachiar No faltaba más ni faltaba menos Jóvenes, la mamá de los pollitos La sonora matancera La música que dio a conocer A la changacha Hace 43 años Con esta música empezamos Y con esta música moriremos Este año 2011 cumpliendo 87 aniversario La sonora matancera Ya casi todos los músicos Bueno, todos Ya son difuntos Vamos a recordar A la mamá de los pollitos La sonora matancera Con ese tema que nos dice Clásico de clásicos El señor Roberto Torres Que radica en Miami Y ya tiene como Caray Que se puede decir Como 60 de ancho Por 120 de peso O más Vamos a bailar Gordito el señor Roberto Torres El tema de Yo no soy guapo Pa' sonido guapo Pa' sonido guapo O se lo pidieron La mamá de los pollitos La sonora matancera Cebrosos Esa noche para Erio Luna Desde la colonia independencia Tú dices que no soy guapo No te lo puedo negar Porque el otro día contigo Yo no me quise pagar Si sacas una escopeta Oye hermano si es cacho Mándoselo para mi niña Que yo me mato Con licencia A mi esposa Tiana de Luisito Yo no soy guapo Oye siempre con la Yo no soy guapo Yo no soy guapo Señores Yo no soy guapo Venga ese sabor No puedo pagarme Porque acabo de dejar Pa' los niños sin permiso Luego tampoco me Sonido tiriebla Me voy a entrar Sonido es mon El que dice Mil por ciento El que dice es mon Royis Ramón Rojola Que me lia Y yo que no digo nada No me tengo que pagar Cables Luces y bocinas Ramón Rojo Para la chaca El rey de las caminas ¿Cómo se llama? Yo no soy guapo Ay no saca la escopeta aquí Yo no soy guapo Que yo me mato corriendo No 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 Sembroso Yo no soy guapo Ahora no puedo Esos chocasos para el rap Yo no soy guapo Blazers Luego tambor Osmids Voces Yo no soy guapo Zapo Daimer Ahí 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 es el cadea El duper El pances Oye siempre con la Chan, 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 chan Mucho ritmo, mucho sabor Con la mamá de los pollitos La sonora matancera De ese puerto rico Y en el puerto rico muy loco ¡Ja, ja! ¡Vaya papayito! ¡Vaya papayito! ¡Vaya papayito! ¡Vaya papayito! Papayito del timbalito Mucho ritmo, mucho sabor Con la morjola Chan, 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 changa Sabroso, eh La mamá de los pollitos La sonora matancera Ahí 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 Y U Ajá Que yo me voy para Tepito Vámonos para Tepito Con sonido de la Chan, 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 changa Que yo vaya para Tepito Por Dios Yo no soy guapo Yo me meto Nosotros sonido de la changa Siempre te apoyaremos Yo no soy guapo Por tu bonito trabajo Y sencillez Se sienta en la pele Y no pasa nada Famoso Kaiser, cheri Yo no soy guapo Con una matancera Con el mento en el barrio ¡Ahí! Aquí está papayito Solito papayito Con el timbalito ¡Vaya papayito! Y en el puerto rico muy loco ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya papayito! Mario Muñoz, papayito Con su timbalito Y la mamá de los toallitos La sonora matancera ¡Ahí! ¡Venga, señor! Esta es la Guaracha Sonido changa Que yo me voy para Tepito ¡Vámonos ahora, Tepito! Con la mamá de los bollitos La sonora matancera Yo te pito por Dios Yo no soy guapo Yo me meto donde... Llegó la patina de la cruz Mamá Yo no soy guapo Sonido guapo mix Me meto en la pele El sonido que se le moda Yo no soy guapo En el estrodo de Morelos Me meto en el barrio Yo 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 no soy guapo Que no, no, no Yo no soy guapo ¡Qué, qué, qué, qué! Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Yo no soy guapo ¡Oh, yeah! Esta es la presencia Ramón Rojo Villa Sonido La changa Continuamos jóvenes Esta noche Santa María Aguacatitlán Con la Con la Changa Changa Ramón Rojo Villa ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Basa Extendido! ¡Basa Extendido! Compañía Compañía ¡Basa Extendido! ¡Basa Extendido! ¡Bullo Cerrado! ¡Bullo Cerrado! Bueno, pues vamos a continuar adelante Lo nuestro es la música tropical Estamos ya grabando el Compacto Volumen 2, jóvenes Ya casi nos vamos, ya casi nos retiramos Porque para decir la changa Hay que tener estilo y zapatería Por eso te apoya toda la banda de Sonido Comisario Aquí en Santa María Aguacati Blanc Bueno, pues le están pidiendo un tema de Un hombre colombiano que falleció hace tres años Allá en Medellín, Colombia Después de haber fallecido este músico colombiano Se hizo millonario Con los éxitos que a través de muchos años En Colombia y en el mundo Hizo este gran amigo Llamado, bueno, que se llamaba Rodolfo Aicardi De Medellín, Colombia Bueno, nos están solicitando este tema Porque por internet Escucharon esta melodía Dice Don Ramón Ponga el tema de Una persona que falleció Y que después de muerto Se hizo millonario Tenemos los éxitos Hechos mix Para la gente que queremos complacer Como lo son los éxitos de Rodolfo Aicardi Y su típica Con los éxitos Hechos mix Como lo es el aguajal Como es mi plegaria Y como es vanidad Vamos a arrancar para complacer a esta gente Dentro de Compacto Volumen Dos de la Bueno pues de antemano Aquí arrancamos El mix De Rodolfo Y su típica De Rodolfo Aicardi Para la gente de Guerrero Del estado de Guerrero No es lluvia No es Me vada En la changa No se ha dado su llegada El coco El amigo De su cuñado Cien por ciento La Changa La que? Changa Changa Vamos a bailar el tema Que nos dice Así Rodolfo Y su típica Y aquí iniciamos Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Changa En el barrio de Tepico Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana En el barrio de Tepico Changa Baila la cumbia La amiga Marisol El mixer Baila la cumbia De Rodolfo Y su típica En el barrio de Tepico En el barrio de Tepico Todos sus éxitos En un mix De Ramón Rojo Changa 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 ¿Cómo dice? Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Adolfo López Mateos y Patricia que tiene frío Amor está y cariño, con la Lucy, seamos ya toras Misioneros, amores hay, cariños hay, toditicos embusteros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí y llamo allá Llamo aquí y llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí y miro allá, porque nadie Oye, de veras dónde es el borrachón de Paco Vaya con la típica, hasta las seis de la mañana Vaya con la típica, hasta las seis de la mañana Los éxitos de Rodolfo Aicardi Y su típica Y después de muerto se hizo Maginario Miro aquí y llamo allá, sin que nadie me conteste Para los bambas, como dicen Para los bambas, como dicen Para el gato Para el gato Y el puerto de sonido Y el puerto de sonido de la chaga Como quieren que yo dé amor Si en mi vida no tuve calor Esta noche para Marcos Dolor El padrino Hasta el mercado Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada Rodolfo A veces piensas que soy vago Una oración Rezando estoy Escúcheme En mi canción Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Sonido al Capone Que nada digo porque nada tengo Al Capone los discos Y aunque todos digan que no te convengo Ramón Rojo Villa Ramón Rojo Villa Oye que sabor Rojo Villa Changa Oye que ritmo Changa Changa Y dice Como quieren Como quieren Como quieren Como quieren Que yo dé amor Si en mi vida no tuve calor Si fuera el rey del mundo Sol Te bajaría las estrellas Y la gente dice Como no lo soy Te regalo mi corazón Y sus padres dicen que no valgo Lo dice el rubio Para Jenny A veces piensa que soy vagabundo Que la quiere el chico Yo te echa caso Una oración Rezando estoy Agua Tresando A veces piensas que soy vagabundo Para el gato Porque nada digo porque Hay gato de Pedro Perea La cuga Y aunque todos digan que no te convengo Sabroso Solo para salir el varón Del carnejo Y los discolocos Chachachanga Chachachanga Ahí A los poppers Ahí Más sabroso Para Lucy Se acabó y no vuelvas más La patia será López Mateos Otro pronto encontrará En los cocteles Te queremos Ramón Que alimente tu vida De lo que Chachachanga Chachachanga El amor Chachachanga 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 Chachanga Yo no soy Como quieres que seas tú Entiendo El amor de otra manera ¿Cómo dice? Yo no soy Sí Ramón Sí Ramón Bailemos ¿Qué? Sí Ramón Bailemos ¿Qué hay Chachanga? Sí Ramón Bailemos Que ser tú Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Oye que sabor Tú Es Rodolfo Aicardi De otra manera Suéltala Con este tema Si te volaste la barda Este Suéltala Changa Chachanga Sonora para Sonido Colombia Éxito 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 Esta noche para Marisol Seguirá en el sonido Chachachanga Chachachanga Chachanga Weeey Para mi gato el gas Y el gato El gasper y el gato Un chacazo perro Se acabó No fue más más Otro pronto encontrarás Que alimentes No soy discolojo De mujer Soy Gizao Elgor Cárgola De la Morelos Mucha pena Tú me das Pa' tu cegado Los mobrosos El amor No es falsa Johnny Yoni Roy Cala Chemi En la verdad Chachanga 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 Chachachanga 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 Porque tu música Lo mejor Tu estilo Diferente Hoy contigo Mañana y siempre Tocha la bandota De los buffers Cuernavaca Presente Chachachanga Chachanga 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 Se va Suéltala Subido La changa Subido La changa Cuéntala Subido La changa Se va Éxito Éxito Ramón Rojo Villa Ramón Rojo Villa Chachanga Ahí Chachanga 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 Se acabo Y no vuelvas más Para la niña Y la chiquita Maite Otro pronto Encontro De Lucas De Chiquis Que alimente Tu vanidad De mujer Vacía mujer Yo de Chagaz Para Chery El famoso Mucha pena Kaisers, de corazón como siempre, en los mejores efectos, hoy con sonido la, chachachanga El amor es la verdad, no es vanidad No está lloviendo, no está tronando, es el calaco que está llenando, chacazo para ellos El amor de otra manera, yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que seas tú, entiendo el amor de otra manera Quisiera hacer pensamiento Suéltala Suéltala Quisiera hacer pensamiento, mi parecera, te diviré Te volaste la barda ese Siempre tu mente A Jaime Saber que tanto piensas en mí Para prenda Decir la changa Es decir, México Changa No está lloviendo, no está chavar Jóvenes Nos toca el turno de la salsa Vámonos con un tema de salsa El tema nos dice Ese no soy yo Qué bonito tema de salsa Escucha la letra Escucha la música Escucha el ritmo La salsa A través de sonido La changa Ese no soy yo Vamos a bailar ¿Cómo dice? Ese no soy yo Me acusan de muchas cosas Y no es verdad Me acusan de muchas cosas Y no es verdad Ese no soy yo Ese no soy yo Se parecía a mí ¿Cómo dice? Ese no soy yo Se parecía a mí Una flor en la rosa Que estaba con la vecina Y no es verdad Guadalupe Eres la más hermosa Que estaba con la vecina Y no es verdad De pata de loco Ese no soy yo Se parecía a mí ¿Se parecía a mí? Ese no soy yo Ese no soy yo Porque eres el rey Te apoyamos Paseo los chicos Con brazos de corazón Que estaba con la vecina Que estaba con los muchachos Que estaba con los muchachos Y no es verdad Chachachachanga Que estaba con los muchachos Ganu Gala Roy Ese no soy yo Johnny Se parecía a mí ¿Cómo dice? Ese no soy yo Que se parecía a mí Dice Haciendo y que maldades Y no es verdad Para la banda de los chicas Haciendo y que maldades Y no es verdad Chacazo pa' caldades Ese no soy yo Ese no soy yo Se parecía a mí Ese no soy yo ¿A quién se parecía? Se parecía a mí Dice ¡Añáme! Dice Ese no soy yo Se parecía a mí Señor Ramón Haciendo maldades Eso Me pere con placer Con las de las Ese no soy yo Mi cajita se llamó Se parecía a mí Además para la niña de oro Con la vecina De su niñote Y yo Gracias Ese no soy yo ¿A quién se parece? Se parecía a mí Sabroso Ese no soy yo Sabroso Ese no soy yo Ese no soy yo Estreno 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 Sofiana Bappers Comando a rosa Así dice Se llama a mí Ese no soy yo Bernalacra Se parecía a mí Morelos Salsa María Se no soy yo Que no Agua que esté bien Se apagó ¡Qué va! ¡Anime! Se parece a mí El gallo Dale Dale Pa' abajo Sabroso El gallo Tito Rojas Dice Ese no soy yo Caballero Se parece a mí Llévatelo Ahí La amiga Marisol Ese no soy yo ¿A quién se parece? Se parece a mí Que estaba haciendo malda de esto Eso fomenta ¿Cómo se llama? Ese no soy yo ¿A quién se parece? Se parece a mí Que estaba con la... Con la rosa que se apoya Para Eric Con mucho Se no soy yo Cariño Con sonido Se parece a mí Ese no soy yo ¿A quién se parece? Ese no soy yo ¡Ay, nena! Ese no soy yo ¿Qué va? Se parece a mí Se parece a mí Que la quiero Muchísimo Mucho, mucho, mucho Amor Al príncipe El sonido El varón Del sabor ¡Ay, nena! ¡Oh, Dios! ¡Dale! ¡Para abajo! Ese no soy yo Se parece a mí Ah, mira que comentaba Que iba a estar Comando arroz Y era ¿Cómo dice? Ese no soy yo Se parece a mí El gallo El gallo Y yo Que no Se parece a mí El gallo ¿Qué va? Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanga Porque lo prometió y lo cumplió La Changa Salsamaría Publicidad de la Raza La Banda de los Mugrosos Canuto, Cala, Roy Johnny, Cami de Colasa El sonido El ceroso y gano Changa Llévatelo El gallo No respetan Mi alpama A ver, el gallo Malmétras Y sus señeras que ya se presenten Soy yo Se parece a mí Todo lo que pasa en el barrio Te lo achatan a mí Se va Se parece a mí Que no se parece a mí Hoy es el cita Granel de luna Tú se vas Conocemos Se parece a mí Ese no soy yo Esta noche con Número uno En la ciudad de México La Changa Coge pa' la cola Coge pa' la cola Bueno pues vamos a cumplir Los temas que nos están pidiendo Esta noche ya para despedirnos De todos ustedes Dedicado para la gente de aquí De Santa María Santa María Aguacatitlán Aguacatitlán Empezamos con el primer tema que nos pidieron Y Querebo nos dice así Somos Somos Caliente Complacidos con ese tema jóvenes Vamos a hacer un mix de los temas Que nos pidieron Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Oye Ramón mande un saludo A toda La banda de los Prohibidos Y nos contemplen De parte del loco Sigo siendo Para Marisol Y para mi mamá La puma Por siempre con No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonas De mi casa me salí Sin permiso Te vas No No Esforzó la medida A ver A sonido A la Cha 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 Sufriendo y llorando por tu corazón Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Salú para Me enseñó a amar Ceci Soy con tu traición Del macro Que la quiero muchísimo Gracias a ti Que llore la tropeta Que llore la tropeta Vamos a hacer un beat De los temas que nos ha pedido Vamos a bailar este tema que nos ha pedido y nos dice así Pa' la gente de la canción Gracias Pa'l Gasper y el Gato Pa' que me llamas Chacazo perro Si es que no habrá un mañana Si cada día te veo Solamente me hablas de él Que bonito Soy un caprillo Que bonito dibujo La noche loca El beso nuevo de otra boca La fantasía de yo Para Silverio Para Silverio Dices que es Que nunca Quiero mucho Hacerle daño Mucho Dándole Que si supieras Quien soy yo Se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para Leonardo López Sonido Colombia No te dejes la llave Dentro del corazón Nuestro fan número uno de sonido Chanchanchanchanchanga Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Lo digo mamá osa, loco mi más pequeño cito, si supieras Jenny, cuánto te necesito Lo dice el rubio, siempre con la bandera de los sonidos en México y la Unión Americana Changa Changa El sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía En mi oreja, un arete, en mi pecho un rosario, en la noche presentando a la banda de mi barrio Hace un edad yo contándole, poeta, flaco, picolo Quien soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti Como dice Para las cifras Calaco Escórense 100% mix Manor Changa Garicias y besos que no voy Patocho la banda de Wizittep Wizittep Guerrero El rubio Toda la gandocha 100% timadero No te vayas dejando, miguitas, de paz Te acaricias y besos que no volverán Vámonos que la otra rola que nos pidieron ¿Quién entiende a ese amor? Dice ¿Quién sabe? ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Sabes cuánto te amo? Mi esposa Yuritsis Con todo mi corazón de Saúl Atentamente Yuritsis ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? ¿Vasolía Barón? Barón Es verdad que ella es muy bella A ella, ella... Para el canto de que loco de parte de... A ella yo le quiero su defensa ¿Vistitos? Para el canto de Ocote y Pec Morelos Cuando estamos en la cama y ¿Quién entiende a este amor? ¿Cómo dice? ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? ¡Chongo! ¡Changa! ¡Chongo! ¡Chongo! La sonida es la gacha Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella es verdad Que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la... No somos viejos ni tampoco Nuevos Guerreros Solo con la voz ¿Quién entiende a este amor? De sonida la... Pero con todo y por todo Es así Pero con todo y por todo Y al amor Hola, bambinas de la Cruz 100% de Luis y Monroy y La Y como me da la palga Y camina Me hace perder el sentido Ay, a mí Al ceñirse su vestido Ay, Ramón, un saludo hasta Puebla Toda la gente linda y hermosa De parte del loco Ay, pero qué rico Ahí ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con ganas Y me besa ¿Quién entiende a este amor? Ya la vamos Saludos a Chicarcas y el Rufo Su caricia 100% parte de Miller Y su desayuno De parte de... Del Pósiva DJ Guiza ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién entiende a este amor? Cifras Cifras Socret Escórez Tremel ¿Quién entiende a este amor? Los discos locos 100% Mix Valor Porque ella es mi vida y mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende a este amor? ¿Quién lo entiende? Salopas, chapiñolas, mirador, verona de la changa Mucho acaso Tengah 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 Tengah